¿Qué es lo que hacía mientras soñaba despierta? El trabajo es imaginar. Y sí, me pagan por eso. La imaginación hace posible experimentar todo un mundo dentro de la mente y tiene el potencial de afectar nuestro estado emocional. Puede, por ejemplo, ayudarnos a transportar la mente a un lugar tranquilo y provocar una sensación de bienestar. Sin embargo, imaginar no siempre es placentero y puede detonar emociones negativas. Si la respuesta ante una amenaza ocurre cuando no existe amenaza alguna, esto puede provocar trastorno de estrés postraumático, fobias o ansiedad. Y es por eso que me pagan por imaginar. Afortunadamente, de acuerdo a la doctora Valerie, la imaginación también puede ayudar a la gente a superar el miedo y la ansiedad. Para mostrarte el poder de la imaginación, quiero hacer un pequeño ejercicio. Esto es algo que los actores suelen aprender durante su entrenamiento, pero para que funcione necesitas estar realmente comprometido. Ok, te voy a pedir que cierres los ojos y te imagines que eres un cerdo. Sí, un cerdo. Ok, esa reacción que supongo que tuviste viene de imaginar. Ahora, mantén los ojos cerrados e imagínate que eres un cerdo otra vez, pero esta vez vives en una gran caja oscura. No asiste en una jaula que ni siquiera es lo suficientemente grande para jugar con tus hermanos. Tu mamá está ahí, pero la jaula es tan chica que tiene llagas en la piel porque no se puede mover ni dar la vuelta para estar cómoda. Y ni hablar de cuidarte ni mimarte. En este lugar no hay lodo, sino piso de concreto cubierto en excremento. Nunca has podido sentir el calor del sol sobre tu cuerpo, respirar aire puro de montaña, caminar en pasto o comer fruta fresca. A veces los humanos entran gritando cosas y pateándolos a todos. Hace poco, uno de ellos azotó la cabeza de tu hermana contra el concreto una y otra vez hasta matarla por ser demasiado pequeña para representar una ganancia. Ahora, un hombre te levanta. Lo miras aterrorizado suplicando que no te haga daño, pero toma unas tijeras y te corta la cola y te arranca los testículos. Gritas en agonía. Tratas de zafarte, pero es más grande y más fuerte y no hay nada que puedas hacer. Es tan horriblemente doloroso que apenas si puedes respirar. Te avienta al piso ensangrentado y te quedas ahí, inmóvil, observando cómo le hacen lo mismo a tus hermanos. Te preguntas por qué naciste en este infierno y cómo es que la gente puede ser tan cruel. Más adelante te meterán a un camión con tantos otros que tendrás que pelear para respirar. Viajarás durante días sin agua ni comida y soportarás climas extremos. Finalmente llegarás al matadero donde serás acuchillado, asesinado en una cámara de gas o sumergido en agua hirviendo mientras sigues vivo. Todo esto en contra de tu voluntad. Puedes abrir los ojos. Si sentiste algo como miedo, asco, dolor, empatía, felicidades. Te puedes poner en los zapatos de alguien más y probablemente eres un ser humano sano, vivito y coleando. También puedes ser actor. No es fácil ni necesariamente divertido ponerse en el lugar de otros, especialmente cuando lo que están viviendo es desgarrador. Ese es mi trabajo como actriz. Seguramente piensan que los actores estamos locos por querer imaginar y experimentar realidades tan horribles. Y sí, solemos estar bastante pirados. Pero, ¿por qué elijo personalmente dedicarme a esto? Porque hay una cosa que la imaginación puede tener el poder de hacer. Generar un cambio. La capacidad de imaginar escenarios es una de las habilidades fundamentales que nos permiten pensar y planificar con éxito eventos futuros. Muchas veces la imaginación es la clave de la expansión y la evolución de nuestro mundo. Así que la pregunta es, ¿podríamos usar nuestra imaginación para transformar el sistema alimentario y combatir el cambio climático? Veamos cuáles son los problemas del sistema alimentario. A mediados de la década de 1960, la población mundial era de 3.300 millones. Hoy en día es de 7.800 millones. Es decir, que es 2.4 veces más grande. Sin embargo, desde mediados de la década de 1960, la producción de alimentos de derivado animal se ha cuadruplicado. Lo que significa que los humanos están consumiendo aproximadamente el doble de productos animales. Pero el problema es que las dietas altas en carne y productos lácteos no son sustentables. El uso de animales como una tecnología de producción de alimentos ha llevado a nuestro planeta al borde de una catástrofe climática. Y de acuerdo a Cowspiracy, hoy en día la agricultura animal es la industria más destructiva para el planeta. La agricultura animal es la principal causa de deforestación, extinción de especies, zonas muertas en el océano, contaminación de agua y destrucción de hábitats. Y según el director ejecutivo de Climate Healers, también es la principal causa de cambio climático. Veamos algunas estadísticas. Hoy en día los animales de granja abarcan el 45% del total de la Tierra. Un tercio del planeta ya está desertificado, siendo el ganado la principal causa. La agricultura animal es responsable de hasta el 91% de la destrucción del Amazonas. Se requieren mil galones de agua para producir un galón de leche. Se necesitan 2.500 litros de agua para producir una sola hamburguesa. Esto equivale a bañarse durante dos meses. Por cada medio kilo de pescado se capturan hasta 2.5 kilos de especies marinas no deseadas y se desechan como matanza incidental. Podríamos ver océanos sin peces para el 2048. Pero consumir productos de origen animal también le afecta a la gente. De 7.800 millones de personas, 2.000 millones se enfrentaron a inseguridad alimentaria en el 2019. Actualmente estamos sembrando suficiente comida para alimentar a 10.000 millones de personas. Pero a nivel mundial, al menos el 50% de los cereales que se producen en el mundo son utilizados para alimentar al ganado en lugar de los humanos. Si todos compartieran la dieta alta en carne del ciudadano estadounidense promedio, el mundo podría alimentar solo a 2.500 millones de personas. 6.000 metros cuadrados pueden producir 170 kilos de carne de res o 16 toneladas de alimentos de origen vegetal. No podemos alimentar a 2.000 millones de personas, pero podemos alimentar a 70.000 millones de animales de granja. Y en términos de salud, el 80% de los antibióticos vendidos en Estados Unidos son para la ganadería. Y en algunos países esto ni siquiera está regulado. En la actualidad, la resistencia a los antibióticos es una de las mayores amenazas para la salud global, la seguridad alimentaria y el desarrollo. El consumo de carne roja está vinculado a un mayor riesgo de mortalidad total, cardiovascular y por cáncer. La ONU advirtió que la agricultura animal industrial ha causado la mayoría de las enfermedades infecciosas nuevas en humanos en la última década y corre el riesgo de iniciar nuevas pandemias. La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que no podemos continuar empujando a los animales al límite y esperar permanecer aislados de los efectos. Estamos tomando animales que frecuentemente están estresados, tristes y a veces enfermos y hacinándolos en condiciones insalubres e innaturales. Y ahora, hablemos de cambio climático. El cambio climático es una amenaza a la salud pública, los ecosistemas, la economía, la seguridad alimentaria y la vida humana y animal. La agricultura animal y sus subproductos representan al menos el 51% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Incluso si eliminamos los combustibles fósiles, para el 2030 excederemos nuestro límite de CO2 y todo por criar animales. Y los impactos del cambio climático, muchos de los cuales ya están ocurriendo, incluyen Desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos. Aumento de los fallecimientos relacionados con el calor. Escasez de alimentos y agua. Migración forzada por aumento del nivel del mar y desastres naturales. Inundaciones e incendios forestales. Y más enfermedades transmitidas por insectos y agua. Los científicos y líderes mundiales han pedido acciones inmediatas y dramáticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero Y prepararse para los impactos que ocurrirán. El sistema alimentario es una de las áreas donde más se necesitan intervenciones urgentes. ¿Pero es la agricultura animal el único culpable? ¿Debemos esperar a que los gobiernos tomen medidas? ¿Cómo podemos disminuir rápidamente el impacto de nuestro sistema alimentario? De acuerdo al profesor Edgar Hertwitch, la reducción significativa de impactos solo sería posible con un cambio de dieta sustancial a nivel mundial. Lejos de los productos animales. Y el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente también ha declarado que Un cambio global hacia una dieta vegana es vital para salvar al mundo del hambre, la pobreza energética y los peores impactos del cambio climático. Cada día una persona que come una dieta vegana ahorra 1.100 galones de agua, 20 kilogramos de cereales, 2.7 metros cuadrados de bosque, 9 kilogramos del equivalente en CO2 y la vida de un animal. Una dieta basada en plantas puede reducir la huella de carbono hasta un 70%. El veganismo es la mejor manera de reducir nuestro impacto en la tierra y es fácil, rico y saludable. Pero algunas personas conocen el impacto de la agricultura animal y siguen sin cambiar sus hábitos. ¿Acaso nos hace falta algo? ¿Por qué no estamos cambiando si sabemos que es para bien? Bien, resulta que todas estas estadísticas no siempre son suficientes para hacer que la gente deje de financiar la agricultura animal. De hecho, la mayoría de la gente no se vuelve vegana por salud o por cuidar el medio ambiente. De acuerdo a una encuesta realizada en el 2019 a 12.814 veganos, solo el 17.4% de ellos lo hizo por razones de salud y únicamente el 9.7% lo hizo por cuidar el medio ambiente. En cambio, el 68.1% se volvió vegano por los animales. Y de los 12.814 participantes, el 50.6% se volvió vegano de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué podría ser lo que nos está faltando? En mi opinión, compasión. Los animales son los seres más abusados de la Tierra. Alrededor del mundo, 70.000 millones de animales de granja se crían para ser explotados y asesinados cada año. La fauna silvestre disminuyó 60% a nivel mundial entre 1970 y el 2014. Está científicamente comprobado que los animales no humanos son seres sintientes y conscientes. Pero en los últimos 80 años hemos diseñado miles de campos de explotación y exterminio para los animales. El ejercicio de imaginación que hicimos es solo un ejemplo del abuso sistemático que suelen soportar. Esas son prácticas estandarizadas y aceptadas en muchas granjas alrededor del mundo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con la crueldad animal? ¿Por qué le pagamos a alguien para que abuse a animales por nosotros? El especismo es la discriminación basada en la diferencia de especie. Y es el primer tipo de discriminación que a muchos de nosotros nos enseñan. Muchos de los que crecimos consumiendo productos de derivado animal, sufrimos de disonancia cognitiva. Por un lado, decimos estar en contra de la tortura animal. Pero por otro lado, financiamos el abuso, la explotación, el sufrimiento y el asesinato innecesario de millones de animales. Esto, naturalmente, suele producir estrés y culpa. Y es el motivo por el cual mucha gente prefiere no saber de dónde viene su comida. La regla de oro es el principio de tratar a otros como nos gustaría que nos trataran. Es una máxima que suele encontrarse en la mayoría de las religiones y culturas. El especismo rompe la regla de oro. Porque no ve que el mismo criterio moral debería de ser aplicado a todos los animales. Humanos y no humanos, simple y sencillamente porque todos podemos sufrir. ¿Son los animales objetos? ¿Son algo o son alguien? ¿Están aquí para nosotros o con nosotros? ¿Merecen vivir una vida tranquila? ¿Por qué es aceptable torturar y asesinar animales de granja y no perros, por ejemplo? ¿Por qué nos los comemos? Pero mucha gente come perros en el Festival de Carne de Perro de Yulín y nosotros no estamos de acuerdo. ¿O acaso justificamos el comer carne como una costumbre? ¿Por qué lo hemos hecho miles de años? La esclavitud era una costumbre y eso no quiere decir que en ningún momento haya estado bien. ¿Sería correcto decir que comer animales es una decisión personal? ¿Puede ser una decisión personal cuando hay una víctima involucrada? ¿Una víctima que tiene el mismo deseo de vivir que tú y yo? Si podemos ver la tristeza y el miedo en los ojos de un perro, ¿por qué ignoramos la tristeza y el miedo en los ojos de un cerdo? En los ojos de una vaca cuando le arrebatan a la cría para que nosotros nos tomemos su leche. ¿Por qué es que no nos apodamos abusadores de animales si algunos de nosotros estamos tan orgullosos de comer animales? La agricultura animal tiende a aprovecharse de nuestra ignorancia para jugar con nuestra imaginación y pintar imágenes falsas de animales felices en paisajes hermosos. Por muchos años se ha lucrado con este efecto denominado humane washing. Y entonces yo me pregunto, ¿existen los asesinatos éticos? ¿Cómo podemos asesinar humanamente a alguien que no quiere morir? ¿No es antiético quitarle la vida a alguien? ¿Qué no matar es injusto y está mal? En muchos países es ilegal documentar la violencia de las granjas industriales y los mataderos. Si no es antiético, ¿por qué esconderlo? Los activistas incluso llegan a ser acusados de terrorismo por tener compasión y rescatar a animales que en muchos lugares son considerados propiedad privada. Salva a un koala de los incendios y serás considerado un héroe alrededor del mundo. Salva a un pollo o a un cerdo de una cámara de gas y serás arrestado. ¿Es la compasión una debilidad? Hay gente a la que le da pena decir que decidió volverse vegana por los animales. A decir verdad, yo me burlaba de los veganos. Pero me volví vegana porque me di cuenta de que no hay nada chistoso ni correcto en cuanto al sufrimiento de alguien más. Para nosotros son solo unos minutos de sabor. Para ellos es toda una vida de sufrimiento. Cuando dejé de enfocarme en mí misma y comencé a enfocarme en las víctimas, tomar decisiones éticas con respecto a mi alimentación se volvió fácil. Las plantas tienen proteína y las alternativas de alimentos veganos están creciendo exponencialmente. ¿Queremos ser recordados como la generación que destruyó al planeta y torturó a millones de animales? ¿O queremos usar nuestra imaginación para ponernos en el lugar de otros, humanos o no humanos, y construir un sistema alimentario ético que realmente pueda combatir el cambio climático? La solución es muy fácil y está en nuestras manos. Cada vez que nos sentamos a comer, podemos tomar una decisión. Gracias.